Periodistas peruanos quedaron impresionados con el partidazo entre River Plate y Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Avanzó el millo. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del mundo futbolero. River, a semifinales de la Libertadores con trabajosa victoria ante Colo Colo Buenos Aires AFP, el argentino River Plate se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores al derrotar este martes al chileno Colo Colo por 1-0 en un partido revancha de cuartos de final disputado en Buenos Aires que le costó más de lo esperado al equipo del muñeco Gallardo. Facundo Colidio, 16, anotó el único gol de la noche en el Monumental para el equipo millonario que se adueñó de la serie con un global de 2-1 luego del empate 1-1 en el encuentro de ida la semana pasada en Santiago. Colidio, gol en el momento justo. El encuentro tuvo un arranque dinámico a partir de la buena intención del equipo chileno de discutirle el protagonismo al local con presión en el medio y algunas buenas asociaciones pero el desarrollo iba a sufrir pronto un cambio brusco. ¿Acaso en el mejor momento de Colo Colo River tuvo un tiro libre frontal que cayó sobre el área chilena? Amor despejó de cabeza y Santiago Simón tomó la pelota para meterla de nuevo en el área. Arturo Vidal se quedó en el fondo habilitando y Colidio entró por la derecha para definir con un toque certero ante la salida de Brian Cortés. El gol fue un duro impacto para Colo Colo al que le costó reaccionar después de quedar en desventaja. Y un tesoro para un River que encontró la soltura necesaria para tener el control del juego. Con más ambición River empezó a encontrar espacios atractivos para atacar gracias a la movilidad de Colidio por el frente de ataque y con Simon y Craneviter adueñándose de la mitad de la cancha. Tan animado estaba el local que hasta el portero Franco Armani se animó a eludir en su propia área a Arturo Vidal aunque de todos modos le faltaba una pizca de efectividad en la definición al millonario para terminar de sentenciar la serie. Pero volvió a arrancar mejor la visita en la segunda parte con el equipo parado más adelante en el terreno, determinado a plantearle cara al favorito de la serie y tuvo un par de aproximaciones interesantes. Primero en semis en 2024 sin embargo le faltó peso ofensivo al cacique que tuvo la posesión del balón sobre todo en el segundo tiempo pero se diluyó cada vez que se acercaba al área local donde Petzela y González Pires levantaron una muralla. Almirón hizo cambios, se desesperó Colo Colo en un final tenso y tuvo un par de ocasiones que no pudo aprovechar, la más clara un remate cruzado de Cristian Zavala que tapó Armani, ya en los últimos segundos un cabezazo de Paiva por el centro al que le faltó potencia y dirección para complicar al portero local. Así, River se quedó con el billete a semifinales, al cabo de una serie difícil, con un Colo Colo que le plantó batalla durante los 180 minutos. Un par de detalles le permitieron al equipo de Gallardo sacar la diferencia necesaria y acrecentar la ilusión de ir en busca de la quinta Copa Libertadores de su historia. En las semifinales, River se medirá con el ganador de la serie entre los brasileños Fluminense y Atlético Mineiro con ventaja parcial para los cariocas campeones vigentes que ganaron 1-0 el duelo de ida. Pero sí, lo de esta noche fue espectacular, es increíble. Escribe, regalete, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? No, a mí me encanta River, pero no es que sufro. Cuando te he dicho gol de River, no lo has visto con tu camiseta, digamos. Justo llegué a jugar para él y prendí y a los 2 minutos fue el gol. Sí, lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Pero... ¿Cómo dijiste? ¿Has visto nada más? No, no es que me pare. Un poquito más, pero un poquito más. El domingo lo celebré un poquito más. El sábado, perdón. Pero ha recuperado jugadores que estaban en un muy mal momento. Craneviter, por ejemplo, no podía levantar las piernas, está jugando bien. Simón, varios jugadores de River. Colidio, hoy día, Corrión, como si fuera Julián Álvarez. Tiene algo Gallardo, ¿no? Que convenza a los jugadores con una velocidad y una capacidad de envolverlos en su idea. Y además, reforzó la defensa con Petzela y Acuña, que son dos campeones mundiales. Eso ha sido clave. El mercado de pases de River ha sido muy bueno. Justo, que jugó en el final derecho, que venía del Inter de Porto Alegre, que es un jugador que salió independiente, que jugaba en Inter. Acuña, que demuestra por qué está en la selección. Petzela también, y ahora jugó González Pírez en lugar del chileno Díaz, que en Chile lo expulsaron junto a Falcón. Y yo no sé si no se queda González Pírez con el puesto. Y este es un golpe en la mesa y un punto de quiebre, ¿no? Porque Gallardo llegó y le costó un rato, ¿no? Sí, sí. Le costó un rato que la máquina empiece a rodar como él quiere. Pero, y de hecho, le bloqueó todas las entradas a Colo Colo, que iba por el empate, porque quedaba media hora todavía, y iba por el empate, por el empate, para forzar penales. Y no le podía entrar por la voracidad en la marca de River. ¿Qué tal voracidades? Parecen unos pitbulls que van y atacan y te cierran el camino, te cierran el camino, te cierran. Pero a pesar de todo eso, en el último minuto, cuando dieron cinco de más, un centro por la derecha, con cabezazo posterior. Que sí, el cabezazo va al cuerpo de Armani. Sí, pero si el que cabecea, que llegó con posibilidades, logra ponerla más para un costado, más a un palo, era empate, era penales. Con todo y todo, era penales. Porque el que saca el centro, lo saca limpio. El que salta, salta limpio, pero parece que llega sin fuerza, o lo desacomoda un poco, y no puede darle dirección a la pelota. Y hay un antes. Este Colo-Colo fue creciendo en la Copa. Pero este Colo-Colo, Alianza le compitió muy bien. Y no es tan distinto. Lo que pasa es que Colo-Colo ha sido capaz de igualar la intensidad que le planteó River. River fue más contundente, le hizo los dos goles prácticamente de pelota parada. Pero yo creo que Alianza y la U en particular, si aciertan con dos o tres posiciones que le faltan, no digo que están para jugar una final de Copa Libertadores ni nada por el estilo, pero sí para allá pelear un pasar de fase el próximo año y pretender cosas más en cuanto a eso. Colo-Colo pudo ganar arriba de local. Debió ganar arriba de local. Y Alianza le pudo ganar a Colo-Colo allá y le debió ganar acá. Y probablemente que Colo-Colo... Bueno, bajo esa ecuación, Colo-Colo tendría que haberlo ganado local y Alianza de local. Lo más justo era que los dos ganen sus partidos locales. Y el fútbol no es, siempre decimos esto, nada tiene carácter transitivo. No es que si pasaba esto, pasaría lo otro, porque Colo-Colo viene eliminado a Junior. Que Junior le fue muy bien contralado. Y nadie le garantiza que todo lo que dice se va a dar, él se la juega, y después expone obviamente que aquella burla... Ah, es un juzgado, es un juzgado. Es un juzgado, lo es. ¿A qué hay de todo eso? Lo es, lo es. Y tiene mucho que ver que Colo-Colo esté donde está, con que Vidal juegue en Colo-Colo. Y seguramente Vidal, la energía de Vidal y esta personalidad y este perfil de futbolista agrandado contagia a los compañeros y le da confianza. Y este juega bien, a Palacios juega muy bien. Ahí Gareca tiene una chamba para sacarle lo mejor a Palacios en la selección. Y no sé si lo llamará Vidal finalmente. Yo creo que Vidal se cerró la puerta solo, porque era un potencial convocado. Yo sospecho que cuando Gareca le bajó tres cambios a la declaración, es porque no lo quiere descartar. Claro, porque no entró en polémicas y podría significar que lo que quería era, ¿no? A ganar el camino, ¿no? Pero yo no recuerdo un técnico que le hayan pegado o le pegó a Vidal al técnico y lo convoqué. Bueno, pero ahí volvemos a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El tema de que hay un momento en que el técnico tiene que dejar el orgullo de lado y si no te sobran buenos jugadores. Y si Vidal está jugando a este nivel... Eso con una foto se resuelve. Sí, con una conversación. Con una foto. Con un café, ¿no? Sí. O sea, pero para efectos de que se acabe la discusión, con una foto en la que se den la mano sonriente los dos, que la hacen en la Asociación Nacional de Fútbol de Chile en dos minutos, resuelven el problema. Pero resuelven. ¿Cómo qué? A veces no se da esa foto. No, claro, porque a veces... A veces no llega esa foto. O simplemente ninguno toma la iniciativa o... Aunque parezca sencillo, a veces no se da. El ego lo impide. Hay que sentarse, claro. Primero hay que sentarse. Y eso... Llegar a eso es bien. Eso que declaró Gareca de Vidal... Música de polémica, por favor. Eso que declaró Gareca de Vidal lo declaró de todos los jugadores que dejó de llamar y no por eso los llamó a la fecha siguiente. Aquí en Perú, cuando dejó de llamar a varios jugadores, declaraba lo mismo. Cauto, prudente, sin ser concluyente o determinante con algo, dejando la puerta abierta. Claro, pero nadie habló de Gareca como Vidal de Gareca. No, por eso lo digo. O sea, lo que quiero decir es que cuando Gareca dijo lo mismo que dijo de Vidal, que están diciendo que le bajó dos cambios y eso deja la puerta abierta, aquí también declaró igual. Y no les llamó por varios meses. Hasta que él consideró que ya era el momento oportuno para que regresen. Sí, hay que ver qué tanto respaldo tiene desde el área dirigencial. Porque acá cuando tomó esa decisión, Oblita se sentó y le dijo, si llamas a los mismos y te va mal en la Copa América, yo no sé si te voy a respaldar. Ahora, si haces una renovación y cambias, así te vaya mal, sigue para adelante y vas a terminar tu contrato. Eso se lo dijo el CEO y se lo dijo Edwin Oviedo, que era el presidente de la federación en ese momento. Eso le permitió tener la tranquilidad de ir llevando la situación y después la historia tuvo un final feliz que en ese momento nadie lo esperaba después del empate con Venezuela y perder con Uruguay. Hay que ver qué tanto respaldo tiene en Chile. No es lo mismo tomar decisiones cuando sientes que... A ver, si hay un intercambio positivo, un intercambio saludable y se resuelve, si lo veo a Gareca siendo flexible y anteponiendo los objetivos grupales a cualquier discrepancia. Pero por presión de la dirigencia para ver si lo respaldan o no lo respaldan. Él llama a un jugador que ha tenido ese trato con él públicamente. No te digo presión de la dirigencia, yo digo... Lo primero, si le sirve Vidal o no le sirve Vidal. Futbolísticamente, sin conocer todo el fútbol chileno, como podríamos conocer el universo de convocatoria que tiene el fútbol peruano, uno se imagina que este Vidal que jugó hoy en Chile sí sirve, ¿no? Ahora, después ya Gareca tiene que ver cómo acomoda con el plantel. También es cierto que ha habido una serie de problemas con Claudio Bravo, está lo de Medela, Alexis Sánchez también lo ha perdido. Udinese no lo ha registrado Alexis Sánchez para la temporada. Está lesionado al nivel que hasta enero no juega. Esa es la baja más importante. Esa es la baja más importante. Porque Alexis seguía siendo el que se mantenía esa generación dorada en una liga importante y además como él no hay en Chile. Ese jugador que se mueve por todos lados, que te hace de todo un poco. En la Copa América el que nos volvió loco fue él. El mejor jugador de Chile en el partido con Perú fue claramente Alexis. Igual tiene otros jugadores chiles interesantes en la liga argentina, por ejemplo, pero que no logran trasladar, y esto también es Chama de Gareca y ahí está una crítica para él, no logran transferir ese buen nivel en sus clubes a la selección. En Huracán juegan de titulares en el medio campo dos chilenos, que es Alarcón y Echevarría, por ejemplo. Pero sí lo pone. Gareca lo pone. Es más, una de las cosas que nos critican es que está siendo un equipo básicamente con los que juegan en el fútbol argentino. Y no tanto apoyado, por ejemplo, en este Colo Colo. En fin, nos fuimos a Chile, pero es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo le va a ir a Gareca ahí? Cuando es rival directo, ¿no? Y River va a jugar contra el ganador de Fluminense, Atlético Mineiro, que Fluminense ganó el partido de ida 1-0. Y Serna está jugando el titular en Fluminense. Además, hay un rumor de que a Serna lo podría llamar Lorenzo, porque tiene un partido en la altura. Creo que juegan con Bolivia en el alto. Y, bueno, Serna tiene una experiencia importante jugando en la altura, ¿no? Sí, sí. Ignacio Asilva está lesionado. No sé si ya está para volver o no, pero está lesionado. Y bueno, amigos, así despedimos esta edición futbolera, mis amigos. Esperamos que les haya gustado y nos veamos como siempre en un siguiente contenido aquí en Gol Viral.